Hola, hola. ¿Te gustaría realizarte un maquillaje perfecto con marcas buenas y económicas de maquillaje? En este video te lo mostraré y te darás cuenta de que muchas veces lo caro no siempre es lo mejor. Y bueno, vamos a comenzar este maquillaje con marcas buenas y baratas de maquillaje. Mucha gente piensa, de hecho creo que la mayoría de las personas piensan que para lograr un maquillaje perfecto, profesional y una piel hermosa, necesitamos de tener productos muy, muy caros y de marcas prestigiosas. Y hoy te voy a demostrar que eso no es así. Para tú dejar una base de maquillaje hermosa, bonita y dejarte todo el resto de tu maquillaje muy, muy profesional y hermoso, no necesitas desembolsar toda tu quincena, no necesitas comprar las mejores marcas ni las de último grito de la moda, sino necesitamos técnicas, saber cómo aplicarlas, saber qué usar, saber qué no usar, saber cómo preparar la piel y todas esas cositas. Entonces voy a comenzar precisamente preparándome la piel. Voy a comenzar limpiando con estas toallitas húmedas, porque siempre debemos tener nuestra piel totalmente limpia. Voy a comenzar suavemente limpiando nuestra piel para no tener ninguna suciedad, imperfección, ni todos los radicales y esas cosas que se nos van pegando al transcurso del día. A veces nos limpiamos la cara por la mañana y si no nos maquillamos en el momento, después cuando vamos y nos maquillamos creemos que pues ya nos lavamos la cara por la mañana y ya no necesitamos limpiárnosla nuevamente y no es así. Siempre antes del maquillaje debemos limpiar nuestro rostro perfectamente. Ok, ahora voy a poner en mi rostro una agua termal. Voy a estar usando esta agua termal que se llama Evian y esta yo la conseguí en la Marshall por $7.99. Vamos a esparciarla por todo nuestro rostro. Ahí está. Vamos a dejar que se seque mientras les voy hablando del siguiente producto. Me encanta para mis clientas. Me encanta. ¿Por qué? Porque te da verdaderamente hidratación a tu piel que eso es lo que necesitamos para antes de cada maquillaje. Vamos a comenzar aplicándonoslo en nuestro rostro. Este lo vamos a aplicar también en las ojeras. ¿Para qué? Para empezar a dar desde ya hidratación en esta área de las ojeras que es por donde regularmente se nos craquela el corrector. No, no. Gracias por ver el video. Después de este paso, por supuesto, voy a estar aplicando un primer y este también es de una marca reconocida pero muy económica y es el Elf. La marca de Elf, este es el Mineral Infused Face Primer. Es el que viene en el potecito blanco y como ya saben, este lo aplicamos en la zona T, que es esta área. A mí me gusta aplicar un poquito aquí porque tengo un poquito de poros, entonces quiero que me deje la piel más tersa, más suave. Y el siguiente paso, mis amores, que vamos a hacer es... Voy a estar aplicando este aceitito, este se llama Bio Oil, este lo encargué en una... en Ebay, este lo encargué por Ebay, pero pueden usar un aceitito que ustedes tengan que sea para la piel y lo... me gusta poner un poquito debajo de las ojeras también para darle mucha más hidratación a este show. No show, no show, sino a la piel. Y ahí está. Tenemos nuestra piel totalmente hidratada. El siguiente paso es aplicar la base de maquillaje. Y Sandy, hermosa, preciosa, ¿qué base vamos a usar? ¡Tarán! Vamos a usar esta base de Milani. Miren, ya se me acabó, si ustedes se pueden dar cuenta, para que vean que sí la uso y no es como que fui y me compré todo ahorita mismo a la Wargly's o a la farmacia y luego vengo y me lo unto aquí con ustedes. No, literal, ya me la estoy terminando. Vamos a poner una a dos pumps de esta base y a mí me gusta empezar de menos a más. La voy tomando con la brocha y la vamos a ir aplicando por todo, todo el rostro. Toda la base de maquillaje con la brocha voy a venir con la Beauty Blender, con la esponjita y me voy a retirar todo el exceso y además me voy a retirar todas las marcas que pudo haber dejado la brocha. Recuerden que este paso es muy importante porque estamos como empujando nuestra base hacia adentro de los poros y estamos quitando el exceso el exceso que pudimos haber puesto. Ya podemos aprovechar para bajar un poquito aquí y el siguiente paso mis amores que voy a hacer es voy a aplicarme en las ojeras este corrector de NYX que ya les había hablado en la otra ocasión de este corrector pero me viene gustando un buen porque es muy ligero pero a la vez cubre a la perfección lo que quiero que me cubra y vamos a aplicarlo en un círculo. Ahí está voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado voy a aprovechar para darle un poquito de luz a esta parte y un poquito de luz en esta área de mi frente ahí estoy entonces vamos a tomar nuestra esponjita y vamos a retirar las marcaciones eso es ahí está y del otro lado lo mismo y del otro lado y del otro lado y del otro lado de aquí lo que voy a hacer mis amores es ponerme un blush y voy a estar usando este de la marca PP que cuesta literalmente muy económico y lo voy a estar aplicando así con la piel húmeda con una brochita biselada voy a sonreír y ya comenzamos a dar color a nuestra piel ahora del otro lado se me ha quedado una pelito de la brocha por ahí miren ahí está eso es y voy a aplicarme también el iluminador super económico de essence este creo que me costó alrededor de 4 dólares algo así y lo voy a aplicar así también con la piel húmeda en esta área ahí está y voy a hacer lo mismo del otro lado ya saben que a mí me encanta aplicar en el centro de las cejas en medio de las cejas para iluminar esta área en la punta de la nariz un poquito aquí y ahí está ahora lo que voy a hacer mis asmosuras es comenzar a sellar todo esto y lo voy a hacer con el polvo también super económico de airspon déjeme cierro aquí que luego otra vez me pegué horrible horrible voy a tratar de sacar un poquito aquí está miren ya se me desparramó por todas partes y como quiero una piel hoy menos no tan mate sino más glow por eso estoy aplicando todos los productos como iluminador y el blush y todo eso antes de sellarme entonces lo que voy a hacer es retirarme el exceso de producto que se me pudo ver marcado en esta área del iluminador perdón del corrector ahí está y voy a comenzar a sellar con esta brochita voy a tomar el producto y lo voy a poner de esta manera como si estuviera empujándolo hacia adentro cuando sellamos la piel con brocha y no con esponja o con borla nos queda más más natural nos queda menos cargada de producto nos queda más glow y sin exceso de tanto polo esta es una técnica que pueden usar las pieles maduras de hecho las pieles maduras no tenemos que sellarlas con borla o con esponja sino con brocha vamos a sellar todas las áreas de igual manera voy a sellar el centro de nuestra frente y con una brocha de mayor tamaño voy a retirar el exceso voy a tomar un poquito de producto y lo voy a ir aplicando en todo el resto del rostro el resto el resto del rostro y como siempre vamos a tocar para ver si ya está totalmente sellado y falta un poquito por aquí y listo nuestro siguiente paso es hermosa hacer un poco de contouring y déjenme les digo con que paletita lo vamos a usar he venido usando esta paletita es igual de essence y es como un trae el bronzer trae como un poquito de iluminador y trae el blush vamos a usar este para hacernos un poco de contorno y voy a usar la brochita que usé para el blush y vamos a ir haciendo un poquito de contorno en esta área ya sabemos que se inicia de donde sale la punta de nuestra oreja hacia la boca y sabemos que tenemos que comenzar de menos a más y subiendo hacia los laterales de la frente a mí este paso de la frente me gusta porque tengo una frente muy pronunciada y me ayuda bastante con ese tema de la Ahora voy a tomar una brochita de difuminar más pequeñita para hacerme un poquito el contorno de la nariz. Vamos a comenzar de donde sale nuestra ceja hacia abajo. Y en la punta para evitar que se nos vea nuestra nariz respingada hacia arriba y no hacer el efecto que se nos vea más larga. Y ahí está. Voy a difuminar un poquito con la brochita. El siguiente paso que voy a hacer, mis hermosas, es hacerme la ceja. Y me la voy a hacer con este lápiz de ELF. Este es en el color Brown Pencil. Y solamente primero voy a peinar de este lado para quitar todo el exceso de producto, de base de maquillaje y todas esas cosas que se le van pegando a nuestra ceja, polvo y todo eso. Y voy a comenzar haciendo una línea muy recta. Bueno, una línea recta debajo de... Voy a comenzar en la parte inferior de nuestra ceja. Algo así. Y voy a empezar a hacer pelitos aquí. En esta área. Y llenando los espacios. Solamente voy a llenar los espacios donde veo que le hace falta a mi ceja. No voy a hacer una ceja muy perfecta. Y voy a peinarla con esta máscara para cejas que es de NYX. También esta es muy, muy económica. Recuerden que este maquillaje es con productos económicos y buenos. Que no nos vamos a complicar la vida queriendo gastarnos toda nuestra quincena. Y voy a hacer lo mismo en la otra ceja. Ahora vienen los ojos. Y voy a estar usando esta paleta de Revolution. Esta es la Neutral número 2. Y mis amores, voy a quitar un poquito la coloración de mi párpado. Con la base que quedó en la esponja. Para poner muy poquita cantidad de producto. No quiero poner corrector y tanto producto ahora. Y voy a tomar la brocha esta de Real Technique en la Seating Brush. Y voy a comenzar aplicando este tono de la esquina. Este tono. Es un color como naranja. No sé por qué ahí se ve amarillo. A ver, de aquí ya se ve mejor. Ahí. Va a ser este tono. Y lo voy a poner en todo... El párpado móvil. Si quieren aprender... Cómo... Cuáles son las partes del ojo. El párpado móvil. La comisura. Tengo un video por aquí en mi canal. Fueron de los primeros que subí cuando fueron las clases. Clase 1, clase 2. Por ahí lo van a encontrar. De la fisionomía del ojo. Y miren. Voy a comenzar así. Dándole un poquito de color en esa área. Del otro lado lo mismo. El párpado móvil. Y hoy voy a hacer un maquillaje un poquito como con rayitas y más modernón como anda ahorita. Voy a ir por un tono más naranjita, este que está al lado, este que está aquí al lado. Y voy a empezar a hacerme en la cuenca como si quisiera hacer un cad gris, pero nada más en esta área. Y voy a hacer lo mismo. Voy a tener así los dos partes, como en un tercio de la cuenca, aquí y en esta área. Lo que voy a hacer es tomar un pincel de precisión como este. Este es el de Costal Essence, el BRCN13. Y voy a tomar el mismo tono naranjita que está aquí y voy a comenzar haciéndome un delineado a ras de mis pestañas. Voy a comenzar en esta área, sacándolo hacia afuera. Sin llegar hasta el lagrimal, como hacia la mitad de nuestro ojo. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Ahora, para dar un poquito más de intensidad a este delineado, voy a tomar este que está aquí en la esquina. Es un poquito más ladrillo, es como un color ladrillo. Y por supuesto, le voy a dar un poquito más de intensidad a este look. Después de que tenemos nuestro look de ojos, vamos a hacer la parte inferior con el mismo pincel de precisión y el tono que estábamos agarrando de esta parte. Y vamos a hacer una marcación en esta área, uniéndola ya con las sombras de arriba. Y voy a tomar este pincel y con el primer tono simplemente voy a difumir. Y voy a difuminar muy levemente ese último tono que agregamos. Del otro lado lo mismo. Y tenemos nuestro look de ojos. Vamos a aplicarnos pestañitas postizas. Y voy a estar aplicando las pestañas de mi colección en el estilo esmeralda. Son unas pestañas muy, muy... A ver, déjenme ver. Es que la luz no me deja. Ok. Son muy naturales. Son muy naturales. Ahí está. Son verdaderamente naturales. Ahorita van a ver cómo quedan. Las voy a pegar con el de siempre, mi preferido dúo en el color verde. Y en los labios voy a usar este gloss de Revlon en el tono 565. Ok. Este es un gloss, no queda demasiado hermoso. Y como lo estamos haciendo en tonos naranjitas, pues se va a ver más bello. Y este fue nuestro resultado con marcas buenas y baratas de maquillaje. Así es de que mis amores, espero les haya encantado y se hayan dado cuenta de que las marcas muchas veces no son lo que importan para tener un color verde. Un resultado extraordinario a la hora de maquillarnos. No se les olvide suscribirse, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando subo los videitos. Y les mando un besote. Compartan. Hasta la próxima. Chao.